Bien arriba esas palmas, porque ha llegado el salvador a nuestro corazón. ¡Feliz Navidad! ¡Eso es! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Oh, 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 oh La Navidad es un sentimiento Que nos recuerda al mayor evento El día que brilló en este mundo La luz que nos alumbra hoy Cantemos todos con alegría A quien un día nos trajo vida Que nuestras voces se unan siempre Un mensaje de amor y paz Feliz Navidad para todos Gracias por venir